Bueno, lo primero, ¿qué tal después de la caída de ayer? Bien, fue una caída dura, pero bueno, por suerte no tenemos nada roto y bien, contento. ¿Y qué tal para hoy? Pues vamos a ver cómo pasamos el día, creo que será duro, pero bueno, esto es el ciclismo y vamos a ver. ¿Y qué tal tu compañero Ada Filip? Bien, creo que está bien, bueno, tiene un golpe aquí en las costillas y creo que hoy quiere reservar un poco para las clásicas, como es normal y nada.